En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil el tema de armonías de color en Photoshop. Intentaremos pasar de este lente en blanco de una bota, en blanco con su textura, vamos a colorearla, vamos a darle color para llegar a un resultado como este. En este caso hemos aplicado una tríada, una armonía, una tríada de color. Es decir, he elegido tres colores, ¿vale? De una manera específica, coherente, para llegar a este resultado. ¿Vale? El hecho de utilizar armonías de color para colorear es elegir colores que tienen que ver unos con otros en función de las propiedades que tiene. Para ello es necesario tener algunas dotes de la teoría del color. Este es un tipo de armonía y aquí tenemos otra imagen con distintas armonías. En este caso hemos elegido colores compuestos. Para este primer caso, con esta paleta, ¿vale? Y tenemos distintas. Aquí sombra, aquí monocromático con el mismo tono, distintas saturaciones, colores análogos, colores que están dentro del mismo espectro de tono y con la misma saturación, colores complementarios. Colores que son el opuesto uno del otro. ¿Vale? Bueno, estas son distintas maneras de hacer armonía. Y el fundamento de esto es que el resultado que tengamos sea mejor a la vista, sea un resultado de mejor aspecto, hecho con coherencia en función de las propiedades de los colores. Bueno, pues en Photoshop existe una herramienta escondida aquí que nos ayuda a hacer las armonías de color, ¿no? En concreto, ¿vale? Viéndonos a nuestro trajo, a nuestro imagen principal, está aquí. Ventana, extensiones, cooler. Cooler es la extensión de la versión Photoshop que yo utilizo, la CC. En posteriores versiones más modernas, esto se ha sustituido por el Adobe Color. Incluso es una aplicación de Adobe que te puedes descargar de forma gratuita. Yo la tengo aquí. ¿Vale? Esta es. Simplemente hace falta que tenga un ID. ¿Vale? Y aquí puedes encontrar las distintas reglas cromáticas para armonía, ¿vale? En función de ellas puedes recoger o hacer distintas paletas que puedes utilizar. Aquí abajo, en fin, esta es cuestión de trastearla un poco. Y aquí están, pues, todos los valores que coge este es el color principal. Y aquí en función de, del tipo de, de modo color que obtenga que tiene estos resultados. Siendo el código exegesimal común para todas. ¿Vale? Que es el código que yo puedo trasladar de un lado a otro, de distintas aplicaciones, para hacer nuestro trabajo. Bueno, esto es cuestión de trastearlo. Tú puedes crear tus propias, puedes crear tus propias paletas. Incluso desde una foto que obtenga, ¿vale? Como por ejemplo esta. Puedes obtener una paleta, ¿vale? Puedes jugar con ella, puedes guardarla. Y esta es la paleta, por ejemplo, del color corporativo de Real Betis Colón Pie. Yo me puedo guardar esta paleta. Yo la tengo aquí guardada en mi sistema. ¿Vale? Y al descargarla, ¿vale? Directamente se me ubica, si tengo abierto Photoshop, aquí. Se me ha puesto, y de aquí puedo yo coger los colores distintos de esta paleta. Y trabajar siempre con los mismos tonos, sin que haya variación de un trabajo a otro. Y tener mi paleta. Bueno. Pues este cooler, porque Adobe Color es una mejora. Utiliza lo que es la... Por dar una explicación rápida. Utiliza lo que es la... ¿Cómo le llaman esto? Es la circunferencia cromática, ¿vale? Que no es más... Aquí tenemos uno, un círculo cromático. Que no es más que la expresión de todos los colores que existen en el espectro de color que somos capaces nosotros de ver. Esto es muy simple. Según el grado de la circunferencia. A ver, por ejemplo. Voy a coger la ventana de información. Vamos a fijarnos en lo que es el tono, la saturación y el brillo. Lo que es el tono, si yo me pongo aquí y ve cómo varían, ¿vale? El cero sería el rojo. Y a medida que yo voy abriendo el ángulo, ¿vale? Voy consiguiendo distintos tonos. Vemos cómo la saturación que es la S permanece al 100% siempre que me mueva por la periferia. Ahora, si me meto hacia adentro, lo que varía es la saturación y el tono permanece constante. De esta manera, podré elegir todos los colores que existen o que el hombre es capaz de ver. En cuanto al brillo, esto es una tercera dimensión que aquí, por si esto es algo bidimensional, no podemos ver. ¿Vale? Sería como una tercera dimensión. ¿Vale? Esto sí está en cooler. ¿Vale? Aquí, al igual que yo puedo moverme alrededor y voy variando el ángulo, van variando, ¿vale? Desde el rojo hasta el verde, todo. Y la saturación sería lo distinta de desplazarme por el radio. Aquí sí estaría esta tercera dimensión que es la del brillo. De esta manera, podría conseguir todos los colores del espectro. Bueno, pues esto es una, simplemente es una nota que digo para saber en qué significa esto. Además, están representados de tal manera que los colores primarios, los que se encuentran puros, que no es por mezcla de ninguno, son el verde, el rojo y el azul. Y enfrente estaría su color complementario. En ausencia de azul estarían los amarillos. Por eso el amarillo es el complementario del azul. En ausencia del rojo, estaría al otro lado los cianes. ¿Vale? Y en ausencia del verde, o mezclando lo que es el rojo y el azul, tendríamos al otro lado los magentes. ¿Vale? Esto es cuestión de ya de algún manual sobre tener el color y ver qué es lo que quiero decir. ¿Vale? Pues simplemente nos vamos a dedicar en este ejercicio a hacer una triada. ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí nuestra imagen de partida. Lo que yo he hecho con esto es despiezar, despiezar, hacer máscara las distintas partes que tiene la bota. He cogido y he ido haciendo la suela, el talón bajo, que le he llamado, el talón alto, en fin. El centro le he dado nombre a cada capa, a cada máscara. Y es lo que voy a colorear ahora. ¿Vale? De forma coherente, eligiendo unos colores apropiados. Lo he hecho con la pluma, ¿vale? Que es la manera mejor de hacer este tipo de trabajo, ¿vale? De hacer selecciones en la pluma. He intentado pegarme lo más posible. Es más, he estado también sumando y restando lo que son selecciones para que no se pisen unas con otras. Pero, en fin, es un trabajo previo que he hecho, que ya está hecho y que no es motivo de tutoria. Bueno, pues una vez aquí vamos a hacer una triada, ¿no? Además vamos a elegir el color verde del beti, este de aquí, esta muestra, ¿vale? Como color principal. Bueno, si nos metemos aquí, veremos que tenemos distintas alternativas. Yo puedo hacer paletas hasta de cinco colores, ¿no? Y aquí, en fin, vamos a empezar así. ¿Vale? Puedo hacer paletas hasta de cinco colores. Y voy a elegir una triada. Solo de tres. Nos darán cinco resultados, pero realmente lo que queremos son tres. Y vamos a utilizar como color principal, este de aquí, el color base, el color verde de nuestro verde beti, ¿no? Para elegirlo como color base, simplemente nos tenemos que ir aquí, ¿vale? Y ya tendríamos hecho el verde de la muestra de nuestra paleta de colores, ¿vale? Esto nos da una triada, que es este verde, es como se marca este morado y este marrón. Luego nos dan dos alternativas, ¿vale? Por si quiero seguir rellenando, pero en principio yo voy a borrar estos dos resultados que me da. Para quedarme con los tres colores que componen una triada. Puedo borrar este aquí. Y puedo borrar este otro aquí. De esta manera ya tengo elegido una triada. Donde el color principal es el verde, el verde betis. ¿Cómo puedo yo guardar esto? ¿Vale? Simplemente me voy a este botón. ¿Vale? Y al pulsarlo se me han traspasado directamente aquí. Este es el morado, el color verde principal y este naranja. Y ahora ya será cuestión de ir seleccionando muestras, partes de la bota e ir pintando. Bueno, por ejemplo voy a poner la parte central con mi verde. ¿Vale? Esta parte central yo la tengo definida aquí como centro. Pues nada. Elijo este color verde. Se me traspasa aquí al color principal. Y voy a utilizar, a colorearlo. Me coloco en el centro. ¿Vale? Y voy a utilizar una capa de ajuste de color uniforme. Donde el verde que he elegido. ¿Vale? Es el que se me pone por encima. Le doy a OK. Y ahora para que solo influya en esta capa, mantengo pulsada la teca Alt Alt Alt. Y al desplazarme con la manita, lo convierto en máscara. Aquí me pone el color en bruto. Evidentemente tendré que fusionarla de alguna manera para que se me deje ver la textura. ¿Vale? Entonces voy a elegir un modo de fusión. Puedo ir probando. En principio creo que lo suyo será ponerlo en subexponer color. ¿Vale? Voy a utilizar este verde. ¿Vale? Si me deje la textura. He fusionado este color con la textura de la piel de la bota. Bueno. Pues ya tengo el color principal. Bueno. Voy a pintar esto. Y también voy a pintar esto que yo he llamado entre talón. Pues entonces me pongo el entre talón. Este aquí. Y de nuevo. Capa de ajuste de color uniforme. Con el que tengo seleccionado. Este verde. Alt pulsado. Para que me influya. Y de nuevo. Subespañar el color. Y está ahí ya tendré pintado la parte central de la bota con este color. Para hacer una triada. Ahora voy a elegir el morado. Y voy a pintar la punta de morado. Entonces me voy a la punta. Y de nuevo lo mismo. Color uniforme. Ok. Lo hago como máscara de capa. Y. Subes por el color. ¿Vale? Y de nuevo. Tendré hecho ya. La punta. Y por último. Esta parte ya está aquí. Le voy a pintar con el color naranja que nos queda. ¿Vale? Que es este de aquí atrás. Pues nada. Voy a unirla. Talón. Y con la letra control pulsada. Selecciono a las dos. Y control G para hacer un grupo. Para aplicarla a las dos a la vez. Y ahora sí. Me voy. Capas de ajuste. Colo uniforme. Y en este caso voy a elegir. A ver. Este naranja. Puso ok. Y lo hago como máscara de capa. Máscara de recorte. Perdón. Y de nuevo. Y de nuevo para fusionarlo. Subes por el color. Y aquí tendré ya realizada la bota. Es una triada con color principal. El verde Betty que he querido seleccionar. Y de esta manera he elegido unos colores coherentes. Se supone que esto tiene mejor impacto visual. Y por eso se utilizan. Que es el sentido de utilizar las armonías de color en Photoshop. Ya para terminar. Podría pintar los cordones y la suela. De algún color así. Por ejemplo en negro. Y quitarle opacidad. Vamos a probar. Nos vamos a donde está la suela. Aquí está la suela. Y los cordones. Que me voy a poner la suela aquí. Delante de los cordones. Vale. Voy a hacer un grupo con estos dos. Control G. Y vamos a poner un color uniforme. Un gris por ejemplo. Vamos a utilizar un color aquí. Como este por ejemplo. Aquí mismo. Damos a OK. Máscara de recorte. Y lo pondremos en modo también subexponer para que. Ahí está. Por ejemplo. Este es un tono parecido. Como un. Parecido a este. Serían como colores análogo. Vale. Y le puedo bajar un poquito la opacidad. De esta manera. Tendría ya realizado finalmente. Nuestra bota. Hemos hecho una armonía. Una triada en concreto. Como decía. Hay distintas. ¿No? Aquí tenemos expresado. Los distintos. Aquí tenemos complementarios. Nos dan varias alternativas. Pero en fin. El complementario de. Este. Podríamos borrar este. De aquí. Voy a complementar el rojo. En este color. Y aquí podríamos buscar. Los tonos que yo quisiera. Los brillos. Esta herramienta. Además apagado. Bueno apagado. Teniendo en cuenta que. Al moverme por el. La periferia. Va creciendo el ángulo. Y elijo un tono. Esto es importante. Que al meterme hacia adentro. Lo que juego es con la saturación. Y con esta barra. Que me da esta herramienta. Hooler. Jugamos con el brillo. Y aquí buscaríamos todos los tonos. Tón complementario. Tenemos colores compuestos. Vale. Podríamos sumarle todos. Para tener 5. Una paleta con 5 colores. Con el compuesto. Que yo podría buscar. Este color principal. Aquí me van. Distintas paletas. Que yo puedo luego. Traspasar con este botón. Puedo guardar. Poner un nombre. Incluso traspasar aquí. Y de aquí. Coger la paleta. Como siempre. Con la misma paleta. Vale. Sombras. Vale. Esto parece que son como. Colores que están dentro de la misma. Del mismo tono. Pero con distintas saturaciones. En fin. Incluso podría. Hasta personalizar. Vale. Podría yo hacer. Lo que quisiera. Y poniendo uno. Otro. Y abriendo. Hasta ahí un contrabajo. Esto tendría menos sentido. Porque entonces. No estaría aplicando ninguna regla. Aquí tenemos otra. Que es la de análogo. Vale. Aquí tenemos. Colores con misma. Saturación. Y con tonos muy parecidos. Vale. Pues este tipo de combinaciones de colores. Todas estas reglas. Cromáticas. Son las que hacen. Que todo. Que al dibujar yo. Que al pintar. Tenga cierto sentido. Con lo que pinto. ¿No? Bueno. Pues este sería nuestro. Trabajo terminado. Esta triada. En la que llegamos anteriormente. Y aquí tenemos un ejemplo. Con todas. ¿No? Con todas las que ofrece. Esta extensión cooler. En su versión mejora. Adobe. Bueno. Pues espero. Que no se hayan aburrido mucho. Que le haya sido. De provecho. Y hasta la próxima. Que no se hayan aburrido. Que no se hayan aburrido. Que no se hayan aburrido.